Carlita, saluda bien, saluda Oli, saluda, saluda, saluda Miriam, saluda Chávez, saluda Otema, saluda Liz, saluda Gaby, saluda Normi, espérense que se fue la luz, porque seguimos saludando, esto fue un imprevisto, muy bien, seguimos, saluda Graciela, saluda Monsen, Las Gemes, Jul, James, Abner, Keila, Tuti, Isai, Pastor Balta, Ana, 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 Anita, ya muy arregladita, Tamaris, mamá, Martita, Doctor Avila, Pastor, Pastora, Lolis, Baltita, Hola Adri, Giovanna, como siempre, Gerlitos, Oli, lo más importante, y Don Willy, gracias